Iré a patinar, abuelita. Está bien, diviértete, querido. Gracias, lo haré. Siempre me divierto mucho cuando abuelita no está cerca. ¡Cielos! Me congelo y muero de hambre. ¡Ajá! ¡Delicia, enlatada! ¡Fuélvame! ¡Fuélvame! ¡Violín patina y se divierte! ¡Violín patina y se divierte! ¡Violín patina y se divierte! ¡Es que ando en jerry y se divierte! ¡Violín patina y se divierte! ¡Por fin mi mala suerte ha terminado! ¡Oh, oh! ¡Me pareció ver un lindo gatito! ¡Así es, amigo! ¡Cielos! No deberías caminar así en el hielo. Podrías resbalar y lastimarte. ¡Tonterías! Los gatos tenemos los mejores reflejos conocidos por el hombre. ¿Lo ves? ¿Qué te dije? ¡Muy impresionante! ¿Pero qué tal esto? ¡Oh, oh! El gatito está atrapado en un cubo de hielo. ¡Oh, se resfrió! ¡Tiene el cuerpo cortado! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Por qué estás atrapado bajo el hielo? Parece que el lindo gatito hizo un nuevo amigo. Debe haber una forma de atrapar a ese testarudo canario. ¡Lo tengo! Si no puedo acercarme a él, lo traeré hacia mí. Oigan, este estanque me está jugando bromas. ¡Ven con mamá! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora te pondré en mi boca donde perteneces. ¡Oh, oh! Mira, gatito. Un feroz oso polar. Adiós, lindo gatito. ¡Fue un gusto congelarte!